Lo sabe muy bien Dios Tiré mucho a la mierda mi pasado Quiero volver con vos Lavar con agua fresca los pecados Volver a comenzar Podría estar mintiendo de cuidado Hubo noches que te amé Y días que te odié con toda el alma No entiendo el bien por qué Contigo o sin sentido tengo calma No vuelvas a caer No importa lo que diga no he cambiado Y saltó y bate de mí No me aceptes más Vengo a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique Dime no Te quiero ya lo ves No me muero por volver Pero te pido No lo hagas otra vez Lo mío aunque lo intente está perdido Conoces lo que soy Conoces lo que soy No volverás a ser flor Fruto prohibido Y sálvate de mí Sálvate de mí No me aceptes más No me aceptes más Vengo a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique Aunque te suplique Dime no Busco en mi fracaso La oportunidad Entiende no hagas caso Sigue en libertad Y sálvate de mí Y sálvate de mí No me aceptes más No me aceptes más Vengo a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique Dime no No me aceptas más Vengo a suplicarte